¿Estamos de acuerdo? No, puede ser un buen criterio. A ti te parece que eres un tío fenomenal con un criterio... Es que es mi empresa. No va a ser el tuyo el criterio. Pero es que hay criterios supraempresariales. Y tu criterio es una supragilipollez. Ángel Gaitán le vas a decir tú el criterio que tiene que seguir. Tú, Ángel Gaitán, que tiene revistas, un taller, vídeos educativos todos los días, que nos educa a nosotros cómo comprarnos un coche, cómo no fiarnos de todo, ayuda a gente que le han timado, dona miles de euros y factura millones con los productos que vende. Le vas a decir tú el criterio que tiene que seguir pa' su puñetera empresa. Tú, lo único que sabes hacer es sentarte ahí todos los días y repetir la misma pantomima del manifiesto comun...